Sin duda alguna, Karen ha sido una de las participantes más destacadas desde que inició el desafío, llamando la atención de sus compañeros, de varios de los usuarios en redes sociales, y además de eso, también siendo una de las participantes que se llevó una prueba de capitanía y por mucha ventaja. Lo cierto es que estos días, después de reingresar del descanso, ha tenido varios errores y falencia durante las pruebas que incluso les han costado las victorias a su equipo, lo que ha llevado a deducir que no está en un buen momento en este momento. Y por ahí hay una personita que está diciendo que podría estar embarazada. Bueno, sabemos que Alejo habla mucho, pero que también es un hombre supersticioso y puede tener razón. ¿Quién sabe qué le estaría pasando a Karen? Pero embarazada lo dudamos. Lo cierto es que sí, ese rumor se ha acrecentado en redes sociales y mucha gente está hablando de que sí, de que Karen podría estar embarazada, de cómo permiten que pueda participar así. Lo cierto es que esto es algo que no se ha confirmado, son cosas que dice, Alejo de tantas cosas que dice dentro de la casa. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.